Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Papi, quiero decirte algo. ¿Ah, sí? Dígame, yo la escucho. Pero no te vas a molestar. ¿Cómo voy a molestar yo? Yo soy una persona comprensible. Usted es mi princesita y yo la quiero mucho. Dígame y yo la voy a saber entender. Es que... quiero presentarte a mi enamorado. Está bien, pa. Me queso mucho, pa. ¿Cómo que? No, no, yo la escuché bien. ¿Qué dijo usted? Quiero presentarte a mi enamorado. Ah, tu enamorado, pero es una cosa, algo normal. A mí no me incomoda eso, que yo estoy para apoyar a usted. Pero, ¿cómo es que es enamorado? Yo no lo conozco bien. ¿Cómo es? Ah, bueno, pues mi enamorado es guapo, alto, fuerte y musculoso. ¿Es de buena familia, entonces? Sí, claro. Muy bien. Usted sabe que es una persona pacífica, no me gusta la violencia. Así que tráigalo, que yo lo voy a comer con mucho cariño y mucho amor. Es más, hasta lo puedo tratar como mi hijo. Ay, listo, papi, te quiero. Gracias. Ya va, ya va, ya traerlo. Amor, ven. Espérame, espérame, amor, espérame. ¡Taciasco! Amor, ven para presentarte a mi papá. ¿Pero no se va a molestar? No, para nada, mi amor. Mi papá es una persona pacífica, súper tranquila, va a la iglesia y es sopero. ¿Sopero? ¿Por qué? Sí, vende sopa. Ah, ya. Claro, amor, sopérate. Pásica, pásen, pásen. Pásen. Enamorado. ¿Estás enamorado? Sí. Hija, pero yo he estado afuera y no he encontrado a su enamorado para nada. ¿Cómo es que...? Pero él es mi enamorado, papá. ¿Elena se enamoró? Sí, papá. Pues yo no sabía, pensé que era el que daba la comida a los perros. ¿Ale has enamorado? Mi disculpa, mi hijo. ¿Qué es el que yo lo vi delante? No sabe yo ese cariño inmenso que yo sentía por usted, señor. Me parece una buena persona a usted. Es más, déjeme darle un abrazo, hijo. Déjeme darle un abrazo. Es un cariño que yo lo tengo a él porque usted sabe que yo lo quiero como un hijo. ¿Usted sabe cómo soy yo? Me cae muy bien usted, hijo. Muy bien me cae usted. Gracias, señor. Claro. ¿Cómo que, señor? No, hijo. Usted me puede decir a mí, a mí, dígame, papito, así. ¿Papito? Yo soy tu papá, usted es como mi hijo. ¿Sí me entiende? Sí, sí. ¿Yo quién soy? Papito. Papito soy yo. Yo soy... Papito. Papito soy yo. ¿Qué es, amor? Te dije que mi papá era súper bueno. Sí, súper bueno. Ella sabe cómo soy yo. Yo soy bueno con las personas. A mí no me gusta la violencia. Es una persona buena, tranquila, siempre voy a la iglesia. Así que ella sabe. Este, hijita, tráiganle un vasito de agua para su enamorado. Ya, claro, ahora te vengo. Vamos a tener confianza. Claro, papito. Ay, mi papito. Qué bueno que me deje tener novio. Papito, te quiero mucho. ¿Eh? ¿A quién le has dicho, papito, imbécil? Él me dijo que le diga papito. No, él no es tu papito. Dígale. Él es mi papito. Es que ya sabes, ya. Te voy a dar un minuto para que te desaparezcas de la vida de mi hija. ¿Sí me entiendes? Yo te entiendo, papito. ¿Cómo te sigas, papito? Yo no soy tu papito, señor. El día que me presentes a su mamá, yo voy a ser su papá. Mientras tanto, todavía no. ¿Y el papito? No, no te sigas, papito. Ya sabes, hijo. Ahora sí. Te vas a desaparecer. Porque lo contrario, yo le voy a matar a su mamá, a su papá, a su abuelita. Si la abuelita está muerta, yo se la entierro y la vuelvo a matar. ¿Sí me entiendes? Sí, papito. No, me digas, papito. Y le mato hasta a su perrito también, señor. Y si el que no tiene perrito, yo le compro uno, aunque se encariñe. Y después, lo matamos. Y ella, papito. No, me digas, papito. Y eso no es todo. También, le tengo una sorpresita acá. ¿Tú sabes qué es esto? No, papito. No, veíste. No, veíste, papito. Este es un plátano, señor. Y este plátano, si usted no se desaparece en un minuto, yo se lo voy a meter por donde no le llega el sol. Ya, papito. No, venga, papito. Así que ya sabes. Matrón, ahí viene su hija. Ahorita regreso. ¿Está bien? Un ratito. No se dice, papito. ¿De qué están hablando? Ah, no, de que yo le digo a él que a él yo lo quiero mucho, hija. Yo lo quiero como a un hijo y él está bienvenido a la casa cuando quiera. Usted sabe muy bien. Usted sabe que yo lo quiero mucho. Ya hablamos, ya. Ya hablamos. Yo lo quiero mucho a usted. Usted sabe muy bien. Y ya, papito. No se dice, papito. No se dice, papito. Muy bien, muy bien. Su aguita ahí, dale su aguita. Está con calor. Está con calor. ¿Te pasa algo, amor? ¿Qué pasa, amor? No, ¿qué pasa? Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Habla su papá. Lo que pasa es que él está emocionado de verme, de tener un sueño así, berraco, berraco, señor. Usted sabe muy bien. Así es. Sí, papito. No se dice, papito. No se dice, papito. Así es. Muy ocojoso, novio. Siente, hija. Yo ahorita vengo, voy a dar una sopiada. Ya, papá. Mi amor, ¿qué te pareció mi papá? Muy bueno, amor. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué estás así? Tu papá, tu papá, tu papá. No hay nada, amor. Plátano, plátano. ¿Quieres plátano? Ahí, plátano, plátano. No hay nada, amor. ¿Qué? No. Es es amor, ¿eso sí? Quiero confesarte que me gustan los hombres. Corre, Jorge, corre. ¡Pip, pip! Martillo a mi Una más, una más, vuelve, sigue girando, ruedete, ruedete, ruedete ruedete salient de